Entrega el premio Iñaki Nieto, el que les pone el coche, el director general de Skoda. Recogen el premio, ese de allí y ese de allí. Hola, buenas noches. Queríamos agradecer en primer lugar a Cadena 100, ya que son los que nos han dado los premios. Y también a nuestro sponsor oficial en gira, como es Skoda, personalizado en Iñaki. A Cadena 100, hoy personificado en Guillem. Hemos comido filete con patatas. Queríamos agradecer especialmente a este premio, que nos hace mucha ilusión, porque nosotros, cuando empezamos, no nos conocía ni Cristian Castro. No vaya a haber. Perdón. Cristian, he dicho Cristian. Con perdón. Que lo que quería decir, que al principio no había nada. Y entonces la Cadena 100... Espera, espera, joder, macho. Premio número uno de Cadena 100 a estopa. Gracias. Otra vez. Que lo que mi hermano quiere decir, que aunque parezca que está hablando en inglés. Que cuando no nos pone a nadie, Cadena 100 fue de los que primero se interesaron en nosotros. Qué bien te explica, José. Nuestro amigo Jordi Casoliva, que cuando estaba al principio en Madrid, lo que ahora está Javi Llanos, ha dejado el relevo bien. Y nada, gracias a todos, que no nos hemos preparado ningún mitín. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.